¡Suscríbete! Y si vuelves a buscarme, será mejor que tengas montería Y ya es cierto, te necesito de la imagen, es por eso que estoy amándote Estoy solo entre la mano izquierda, establecerme y volver a la risa No quiero este aislamiento, ver el estado en el que estoy ahora Atrapado en el duro para ganar la rifa, porque ahora ese es balón donde estamos a cadenas Y ya es cierto, te quiero en la imagen, es por eso que te estoy amando Estoy solo entre la mano izquierda, establecerme y volver a la risa No quiero este aislamiento, ver el estado en el que estoy ahora Y si fuera necesario, cuando sé que está roto, lo debo O me dirijo a la pista solitaria y te dejo ir Estoy solo entre la mano izquierda, estoy solo entre la mano izquierda No quiero este aislamiento, ver el estado en el que estoy ahora Y si fuera necesario, cuando sé que está roto, lo debo el bobo O me dirijo a la pista solitaria y te dejo ir Y si fuera mejor, como tienes que mozgar, lo debo el bobo Y si fuera necesario, hacer que lo suficien nos hagan